¿En qué reto estás? Estoy en el reto de 20 libras ¿Cuál es tu nombre? Pablo Pituarte ¿Cuál fue tu pesaje inicial? 305.4 ¿Cuál es tu nombre? Pablo Pituarte ¿En qué reto estás? 20 libras ¿Cuál fue tu pesaje final? 278.4 ¿Cuál es tu nombre? Pablo Pituarte ¿En qué reto estás? Segundo reto de las 20 libras ¿Cuál fue tu pesaje final? 252.3 Ok, ¿cuál es tu nombre? Pablo Pituarte ¿En qué reto estás? En el tercer reto de 20 libras ¿Cuál fue tu pesaje final? 221.3 Hola, buenos días Buenos días ¿Cuál es tu nombre? Pablo Pituarte Hola Pablo, ¿en qué reto estás asignado? Era el cuarto reto de 20 libras ¿Y qué te parece este reto? El mejor reto de todos los que te dije Más difícil, pero el mejor Perfecto Sube la báscula y me dices ¿Cuál es tu pesaje final? 197.1 22 días You can do it 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 Gracias por ver el video